Era un día tranquilo, pero estaba volviendo en el trabajo después de ir volando unos buenos momos. En ese momento, al llegar a mi casa, noté una presencia extraña. En ese momento escuché, ¡Madre mía! ¡Willi! ¡Madre mía! ¡Willi! Entonces en ese momento, algo muy extraño pasó. Voy a continuar.